A través de Facebook, Lucas dice que su mamá que es docente, esta tarde estaba con su automóvil, un Peugeot termina en 524 la patente y se la robaron, se la robaron al vehículo en la escuela de Espora, que está al lado de la base. Cualquier novedad, al 154-427-457. Y Aldo Albert señala en Guardia Vieja, al mil hay enorme pérdida de agua que discurre varias cuadras, con lo cual hace más de dos meses que se están perdiendo miles de litros. Y también de pérdidas, hablan una pareja, son no videntes, en este caso desbordes cloacales, en la zona de Salinas Chicas y Maipú. Bueno, el problema en cuestión es que, como verá el tema de las cloacas, se reventó, parece una cañería y hay una pérdida importante. ¿Hace cuánto que están con esta pérdida? Una semana, más o menos. ¿Y cómo los afecta a ustedes? En otros días, por ejemplo, hubo un olor bastante nauseamundo, antes de la lluvia, porque pensaba perder y el viento lo teníamos en contra, así que un olor bastante nauseamundo. Y también por ahí el tema de desperdicios y que ponen, no sé qué problema tendríamos, pero más que todo por el olor. Es una situación poco higiénica para vivir al lado, ¿no es cierto? Sí. ¿Ustedes viven en la casita de acá al lado, Gabriela? Sí, sí, sí. ¿Cómo hacen para poder soportar los olores, la suciedad? Tratamos de tenerlo encerrado y más que nada tratar de no pisar ahí, porque yo me tengo que ir al medio de la calle para poder cruzar ahí, porque me encuentro con todo el barro ahí. Claro, caminar por el medio de la calle no resulta una solución muy segura. Es medio peligroso por si pasa un auto o algo, también para el mismo automovilista también, así que es complicada la situación. Agravada por también el tema del mismo baldío también, que también está lleno de suciedad, mugre. En una ocasión ella casi, bueno, las llamas, se incendió todo este baldío, tuvieron que llamar a los bomberos, porque este baldío también, al juntarse muchos yuyos, con el calor y también con la ayuda de varios papeles, o también porque están tiradas, prendió fuego y casi las llamas llegan hasta la par de ella, hasta la casa de ella. ¿Han hecho reclamos? Sí, he hecho un reclamo, llamé a la delegación de las villas para consultarla, ver qué podían hacer. Por lo que nos dijeron ellos, van a mandar unos inspectores del Cuín para ver el tema de acá del baldío. Después, bueno, salió el tema de la cloaca, esto fue posterior al reclamo del baldío.